Ya, ya, Vía, está bien, estás bien Si tienes miedo y no sabes dónde estoy, debes recordar No importa qué me suceda, nunca estaré lejos de mi pequeña y especial estrellita Lo oscuro es más tranquilo, ya verás Siempre hay, hay más paz, silencio en la luna hay Las estrellas se irán, solía pensar que era audaz Que siempre lindo era amar Ahora todo he visto ya Pero hay más Los mundos se alinearán, velo como una gran señal Vas a estar bien, todo va a estar muy bien Si asteroides ves chocar y mi último día ves llegar Vas a estar bien, aunque falte estarás bien Si la creación llega al final En el cielo me verás Mientras suceda Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien